Es que es buenísimo el final Es buenísimo, consigue arrancar Y sale el Windu XP ¡No! ¡Me ha puesto el mini mini, bro! ¡Claro no! Solo es entretenimiento Hay papel en la mesa y casualmente Pones mi mini mini No quiero saber qué hiciste ¡Amigos! ¡Bienvenidos! En este vídeo vamos a reaccionar Al setup de mis seguidores Su zona de confort Donde ven los directos de señor tumbao Vamos a ver, espero que no haya Nada raro Espero que tengan todos unos setups Humildes y normales Nada extraño, por favor Pero antes de ver el primer setup En ruinas, no olvides suscribirte Y dejar tu like Pobrecillo el dueño de este setup Pero no, pobrecillo ni de coña Es un cabrón de mierda Esta imagen es de internet seguro Porque esa pantalla ¿Cómo se va a encender, tío? Sí, sí No tiene ni suelo la casa, bro Está llena de escombros Parece que está en... No sé Faltan los albañiles ahí Tomándose una cerveza Mientras ven algo Cosita en el ordenador ¿Qué coño es eso, bro? ¿Qué tiene ahí debajo? Coca-Cola Una silla Madre mía Esa silla la tenía mi abuela, bro Hay que darle nota del 1 al 10, bro Nota del 1 al 10 Le damos un 1 Ojo, este ya sí es serio, eh Este pinta que es serio Y ojo que este tío va tan chetao Va tan sobrao Que tiene dos ordenadores Tiene el de mesa Y un portátil al lado Por si acaso, bro Por si tiene que hacer los deberes en uno Y en el otro de al lado Chaquetearse a la vez Lo que pueda suceder, bro Puede hacer dos cosas a la vez Este tío es una máquina Y el teclado un poco hippie, ¿no? Ahí de colorines Un poco de nena El teclado un poquito de nena No es que me convenza mucho No tiene mucho cable Una decoración minimalista Nada mal Pero no me ha enseñado la silla, bro Creo que le ha dado vergüenza enseñar la silla, eh Pero bueno Y eso es un cargador, supongo Y el ratón ahí Oye, está bastante curioso y decente Lo veo bien Y un Fórmula 1 Se ve que es fan de la Fórmula 1 Yo le daría... Venga, va, un 8 Vamos a ser generosos Un 8 Este es la polla, bro Me ha mandado vídeo y todo, eh Este pinta tochísimo El setup de Jesus, bro ¡Dios! ¡Cómo bufas, chaval! Mira, mira lo que me ha puesto ahí Una lluvia dorada, roja O fuego artificial No sé qué es Pero está guapísimo Está más guapo que el mío, bro Si es suyo, chapó Y ole sus huevos Pinta interesante A ver No puedo ver Qué aplicaciones tiene ahí Todo rojo Quizás demasiado rojo No se queda ciego aquí con tanto rojo Encima te pone más rojo en la pantalla Es que más que un setup parece un puticlub, bro Pero qué cojones, bro Le falta la cariñosa ahí Venga, va Le voy a poner un 9, bro Porque es demasiado rojo Si no le daba un 10 Un 9 Tío, no manden imágenes de internet ¿Qué hace mi primo ahí, bro? ¿Qué hace mi primo? Oye, parece el Mariana, bro Oye A lo mejor no es de internet ¿Será el de verdad? No, tiene pinta de que es la típica foto de internet O cual de cabrón Eso que en la caja de una Ah, no, el ordenador Ah, no me deja ver la más grande, bro Ah, ¿esto qué es, tío? Esto es de internet, bro ¡Un 6! Tramposo Vale, este sí es de verdad ¿Qué es eso? ¡Ese es mi directo! ¿Soy yo? ¿Soy yo ahí? ¿Está viendo una...? ¿Es un anuncio o es que está viendo alguna tía? Mira, se manda un selfie y todo el tío A ver La verdad que tiene muchas cosas en la mesa, Gohan No te agobias A mí me agobiaría tener todo ahí tan ocupado Tiene el cargador Tiene un móvil que seguro que está reventado y ni lo usa Tiene ahí no sé qué es Tiene aquí un juguete que es de mi primo pequeño de 5 años Tiene el coche de tu otro primo de 7 años No sé para qué es la cinta aislante esa, bro No sé Tiene algo roto el ordenador y nos está engañando La cinta aislante es... Bueno, aislante no El fiso ese ¿Para qué es, bro? Y qué casualidad que manda fotos justo en un anuncio Con una tía saludándome también Pero creo que esta foto es real porque este soy yo Si no me equivoco, ese soy yo, la verdad Inter de Miami ¡Oh! Entonces le subo la nota Le iba a dar un 7,5 Pero ahora le doy un 8 Humilde Grande, Johan GG, bro Mi humilde setup Dumbo Vemos aquí una cama un poco cómoda Parece que es un tanto cómoda Gama tipo columpio No sé si es que se columpia a la vez Mientras está en su setup del año 1990 Creo que es cuando inventaron los ordenadores más o menos Ese ordenador tiene pinta de eso Típica pantalla de PC que pesa 7 kilos No se nota que es de internet tampoco Pero bueno, dos y medio, bro Me ha gustado tu obra de arte Sí Esto es un setup, bro Esto es una cama y un portátil, bro A ver, eso es un chat, bro Vamos a espiarle ¿Es Discord? ¿Qué es eso, bro? Bueno, una cama humilde Espero que no haga nada raro el fan ¡Eh! ¡Le falta una tecla! ¡Le falta una tecla, bro! ¡Se la ha comido! ¡Se ha tilteado algo! Y la ha metido un puñetazo al ordenador Y la ha saltado la tecla volando Y ha roto la matriz Y no ha podido encontrarla Mentira, seguro que su madre barriendo Se la ha tirado a la basura Eh, bro, pues Yo solo veo una cama y un portátil Venga, un 6 y medio Está bien Venga, hombre ¿Esto qué es, Fenias? ¡Hostia, qué guapo! Una silla de plástico Entre un inodoro de estos que mean de pie Y uno de que mea sentado, bro Y si quieres cagar o mear ahí Pues la verdad que no tienes sitio Pero está guay Imagina que es el único baño de tu casa Y tú estás aquí jugando una partida de LOL, bro Estás ganando la partida de tu vida Te queda nada Y viene tu padre y te dice ¡Hijo, quítale ahí! ¡Que me cago! ¡No, papá! ¡Vas a tener que hacerlo al lado mía! ¡No puedo perder esta partida! ¡Papá, pasa! ¡Pasa! Y te vuelves a poner y juegas ahí Hueles la mierdecilla de tu padre Mientras te tilteas en el LOL Porque te ha despistado tu papa Y te ha hecho perder la partida Estaría guay, bro Y le metes un ladrillo por el culo a tu papa también Para que se limpie con cerámica Claro que sí, bro Pero ese bate funcionará, ¿no? Está bien Yo le pondría un 9,5 de 10 ¡9,5 de 10! Increíble Rimaxi Oye, curioso Tranquilito Un PC humilde Al lado de su cama Marca Bank Pantalla insana No me ha enseñado la torre del PC Supongo que la tendrá debajo Los altavoces Pintan fachero Humilde ¡Eh! El mejor el Pokémon Es un Pokémon No, es el del Mario, bro No, es un Pokémon, bro Es, bro Bowser Bowser Pensé que era un Pokémon ahí El Burbasu O algo evolucionado Es Bowser, bro El gordo de mierda Del Mario Kart Claro Oye, y el ratón está guapo también Ah, qué pena que nos lo haya enseñado Con la pantalla apagada, ¿eh? Hubiese molado más Encendía Pero bueno Por apagar la pantalla Te doy un 7, ¿eh? Te iba a dar un 7,5, bro Jódete Mateo Yanez A ver, ¿qué tenemos aquí, Mateo? Ostras Una imagen de fondo ahí Que parece, no sé Una puerta Un techo Una pared Y bueno, un setup bastante simple Un micro También bastante humilde Me recuerdan a los de los call center Y la torre Ahí en el suelo En un lado Está bien Yo la tengo encima de la mesa Pero en el suelo No está mal Siempre y cuando se ventile bien Ah, no veo bien las figuras, bro No sé quién son Pero bastante guay Tiene tablero de ajedrez en el suelo Ahí negro y blanco Decoración simple Eh, está guay La verdad 8,5, amigo Esto solo es por el entretenimiento No hubo nada malo con el papel Solo es entretenimiento ¿Qué? Hay papel de periódico y todo también ¿Y ese papel de periódico? ¡No! Me ha puesto el mini-mini, bro Claro, no Solo es entretenimiento Hay papel en la mesa Y casualmente pones mi-mini-mini No quiero saber qué hiciste ¡Vaya mierda de setup, bro! ¿Por qué tienes hojas de periódico también? ¿No tienes bastante con el papel higiénico? ¡Qué pedazo de guarro cerdo! Nah, chicos Eh... Ese papel no es para nada raro Es para limpiarse el sudor Cuando se tiltea en Clash Royale Este hombre que no tiene cojones Ni a decir su nombre Después de poner esto Eh... Suda mucho Cuando se tiltea en Clash Royale Y necesita un poquito de periódico Y papel higiénico también Es para eso, eh No piensen mal Alexis PL Oye, oye Ahí tan... ¡Hacho! ¿Pero por qué todo el mundo pone mi-mini-mini? Bro, estáis obsesionados con mi ojete ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia, el altavoz total Nah, pero si esto es para meterlo en el coche En el maletero Y llevártelo ahí de fiesta ¡Pum, pum, 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 pum! Para hacer un botellón y meterlo en el coche Y invitar a... Cariñosas y... ¡Pum, pum, 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 pum! Pues, bro ¿Qué cojones, bro? Un portátil, tu enano Y luego le pones un altavoz Para quedarte sordo Vale, a ver No, pero en serio ¿No estás muy bajo ahí? ¿En serio te pone una silla ahí? ¿Estás cómodo, tío? Joder, hermano Mando de la Play insano Espectacular Eh, cascos humildes Normalillos Y un ratón Oye, ¿por qué? Porque hay varios de vosotros Que ponéis una cinta ¿Qué pasa? ¿Que me queréis secuestrar? ¿Es una señal Como que me quieres Raftar y secuestrarme Para ti solito? ¿O qué? Solo porque me ha hecho gracia El altavoz ahí Tocchetao Le voy a dar un 7,90 No llega al 8, ¿eh? No llega al 8 7,90 ¡Uh, Dragon Ball! No, este PC No tira al Dragon Ball Es parquintero No ¿Qué hago? A ver, tiaguito ¿Ese PC tira? ¿El Dragon Ball es parquintero? No me lo creo A ver, ¿qué tiene aquí? No tendrá nada raro Eso es de Xbox Steam El Kono S táctico Oh, ahí para hacer los deberes Es el War Que es que humilde, chaval Y esto no sé qué es El cargador o algo Parece que está un poco reventado, ¿no? Y esto es como un mantel en la mesa Está guay, está guay Por la insanidad del Dragon Ball, bro 8,20 8,20 Sí, vamos a tirarle a los decimales Me corre solo el GTA 6 No te lo crees ni tú, bro ¿Qué coño son los soportes que tiene al lado de la pantalla, tío? Como si fuese ahí dos duchas, bro Tiene ahí algo en el... En donde guarda cosas No sé qué será el bote ese que tiene ahí a la izquierda Guarda cosas Ah, tiene la calculadora ahí a la izquierda Parece que tiene un poco de polvo Si no se veía... Se vería como más negra la mesa, ¿no? Está llena de mierda Bro, a ver si le vas pasando un trapico a la mesa o algo, cabrón ¿Cómo eres tan guarro, hermano? Coge un papel, un trapo Llénalo de agua y pásalo Y luego sécalo, bro Que no te cuesta nada No seas tan cerdo No sé si ha puesto ahí la torre para que salga en la foto también y enseñármela Pero vamos, yo me siento ahí en ese setup y no puedo sentarme, bro Al poner la silla no pueden meter los pies en ningún lado ¿Me corto los pies o qué? Te voy a dar un 4,5 porque eres un guarro y tienes que limpiarlo Y porque no me cogen los pies ahí, bro Y la papelera ahí también como que me agobia un poco Yo la tiraría por ahí algo más lejos, coño Anne Escopeta, me corre no más Twitch Hostia, a ver, es pequeñico Un portátil humilde Ahí con mi directo, qué grande Doble puntuación el que tiene mi directo de fondo A ver, el muñeco Es de Minecraft El tío ese del hierro, bro El gordo del hierro Y otro personaje en Minecraft, supongo Pone, qué pone ahí, no lo sé Algo, una pegatina o algo del PC Un mando El teclado ahí iluminado insano Tricolor Pero está bien, tío Mientras te sirva para ver Twitch Y ver mi directo No necesitas más, hermano Ocho y medio, sí Ocho y medio Está, está, está good What the fuck ¿Qué coño? A ver, ¿cómo se llama? L, L Vale, que este hombre nos ve en la tele Está, está guay Curioso que... Que me mola que vean así mi directo en la tele, ¿no? Es curioso Marca Philips la tele, creo, ¿no? No sé si pone Philips o será alguna marca que no conozco Yo tengo una tele Philips en mi casa, por cierto Está guay Me ha gustado el rollo tele Le voy a dar un... 8,7, bro A ver Tumbao, besémonos, por favor Y usen al monje Hostia, el cabrón de usen al monje A ver, a ver Está un poco oscuro y no se ve mucho Realmente me ha pasado fotos de su pantalla Bueno, a lo mejor la ha apagado para que se vean las luces Jugando al Minecraft El tío insano ahí Todo chetado Mira, tiene ahí el pico de diamantes Teclado colorido rojo Las teclas son negras Sí, creo que el reflejo y las luces Y tiene luces de LED detrás Ostras, con el tío, ¿eh? Vea, le doy un 8 Le doy un 8 Está bien, le vamos a dar un 8 Está bien esto de ser tan gandul y tan viciado a la PC De no levantarse ni siquiera para ir al baño a mear y cagar, bro Que estás ahí jugando Oye, voy a abrir la tapa del váter Y vamos a cagar No puedo parar de jugar Soy un puto viciado Mamá, entrame la comida Eh, que estoy jugando Oh Seguro que este no se mueve de ahí, bro Duerme hasta dentro del váter con la tapa abierta Se apoya la cabeza ahí dentro Y duerme De vez en cuando tiene una pesadilla Se levanta asustado Le da a la cadena Y se da un chapuzón con el agua del váter también Y tiene la mesa de un cura, bro Parece la mesa de un cura No sé, bro Lo antiguo Ah, interesante setup, bro Vale Tiene su soporte para colgar los cascos Tiene como una radio ¿Qué es eso, tío? Y esto es un peluche que no alcanza a ver bien Hostia, el enchufe todo lo que tiene ahí, bro Parece que va a reventar, bro Eso te mete chispotazo al enchufar las cosas, bro Tipo lo típico A ver, yo he tenido alguna vez algún enchufe Que he enchufado algo y ha salto un chispotazo Que me asusto porque parece que me va a dar la corriente Pero es que tiene toda la pinta de eso, bro Veo demasiadas cosas ahí No sé, me da mal rollo, ¿no? Y el PC insano con mi directo Qué grande el tío Y esto Uf, la silla debe ser muy incómoda, ¿no, tío? Más vale que, yo qué sé Coge el sofá, bro Roba el sofá de tu casa Y póntelo ahí, bro Que le den a los demás de tu familia Pero fuera coña Ya fuera broma La silla parece un poco incómoda Y un ratón blanco ahí, todo potente Y debajo la biblia Bueno, no, será un libro de estudiar O su diario personal, quién sabe Y es zurdo, ¿no? Si tiene el ratón a la izquierda Es que es zurdo O sea, que se chaquetera con mi mini mini Con la izquierda ¡Guau! Eso es otro nivel No, no hagas eso, bro Nada, este hombre es de fiar No creo que haga esas cosas Como otros de aquí ¡7,99999999! Por tener el setup en una tabla de planchar Y mi directo de fondo Te quiero A ver, nada llamativo ¡Pollo! Nada llamativo Eh... Bueno, la verdad que no ¡Hostia! Mueble pequeñico Oye, ya que tenéis portátil Vete a la cama, bro Túmbate en la cama Así te pone el portátil Con mi directo Mucho más cómodo La silla ahí en un mueble tan pequeño No sé, yo como que lo veo un poco incómodo Pero a lo mejor lo has puesto ahí para la foto, bro Pero... Sí, no sé Está bien, bro Eh... ¡Te doy un 7! Oye, todos ponen mi directo de fondo ¡Hostia! Vídeo y todo, nene A ver Humilde Bueno, humilde Pinta bien, ¿no? Pinta bien ahí Tiene una cinta para correr y todo el tío Eh... Actualízalo, cabrón Window Update Ahí la luz giratoria Tiene una cinta de correr El teclado también iluminado Ey, tiene teléfono y todo ahí Qué insano, bro El ratón un poco malillo parece, ¿no? Humilde Ah, pero guay, 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 bro Un 7, por ejemplo ¿Qué? Ah, esto es de internet Teleca Sí, encima te llamas tele, bro Eso ni enciende ya, bro Esas teles me las encontraba yo viejas por ahí En una nave abandonada y cogía Y las lanzaba por alto Le tiraba piedras cuando era pequeño, bro Eso no funciona Esa... Tírala por ahí y dale pedrazo, bro Eso ni enciende Cabrón, 0 y medio Chúpala Ni tan humilde, ni tan inhumilde A ver ¿Pero por qué todos ponéis el mini-mini, brother? Madre mía, mira como farda de tecnología este tío, bro Córtate la uña Ah, bueno, no Parece que está bien Como farda de tecnología, mira Me pone el mini-mini en PC O sea, en portátil Luego más grande Ay, este tío está forrado, bro Aquí robarle Aquí robarle al menos una PC Y luego encima jugando en el móvil que parece gigante Al Clash Royale, bro No sé si es un móvil o una tablet Parece una tablet más bien Qué locura, bro Va a chetao este tío 8,38 Porque me sale del... Oh, ¿qué es esto? Señor tumbao, aquí está mi set... Hostia, mira, me hable y tú Qué máquina los gualdo, a ver Señor tumbao, aquí está mi set... Aquí me hice una página con... ¡Ah, qué dice, hijo de puta! Tiene los huevos a hablar y a decirme que se hizo una paja... Es un reto, así que... Aquí está mi set... Aquí está mi tortuga Se llama... Tortuga A saber qué le hace a la tortuga también, hijo puta Mira, me pone el gato ahí vacilándome Aquí está mi mujer Mi mujer, que yo no soy mujer, bro Si yo tengo... Tengo más rabo que tú en siete vidas ¿Qué voy a ser tu mujer, bro? ¿Qué dices? Quedan unas ocho horas ¿Me ha dicho guapo? Señor tumbao, aquí está mi set... Aquí me hice una página con su directo Así que... Aquí está mi set... Bro, iba todo bien Me había ilusionado de escuchar su voz Hasta que ha dicho que ha hecho algo raro con su directo Aquí está mi tortuga Se llama... ¿Tortuga? Ah, se llama Tortuga Aquí está mi mujer Quedan unas ocho horas Guapo 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 Aquí está mi mujer Guapo ¡Veta la mierda, cabrón! ¡Cero! Oye, oye Tiene la tela ahí gigante en la pared Oye, ¿qué le pasa a la pared? Está... Eso... Eso es... Eso es que le falta pintura a la pared O... O es así, bro Es que no... No veo bien No sé, bro Me he rayado Es un acabado Ah, es un acabado Perdón, perdón, perdón Es un acabado Es que como está corta la imagen, bro No sé si estaba en obra o era un acabado así, bro No sé, bro Perdón Eh... Setup humilde ahí para hacer los deberes Mientras de fondo se pone al señor tumbando la tele Oye, la tele es cheta, eh Va a ver bien en grande el mini mini Digis Eh... Está bien, bro Te doy un 9,5 para que no me funes Te quiero ¿Tiene la PS3? Es verdad Es la Play 3 y la antigua, bro Es la Play 3 y la antigua Espectacular Oye, pero de verdad Pero qué sé Oye, este vato chetao Tiene la habitación llena de cosas, bro Este... Y bien curioso Y los muebles nuevos Le falla la silla, a mi parecer, en verdad Como tiene un cojín y todo, parece Tiene un ventilador para el veranico ahí Guárdalo, cabrón Para que no ocupe espacio Y aquí un montón de cosas Toll y A Que supongo que serán sus deberes y sus cosas, ¿no? Chetao, este hombre Esto es un foco No sé si es un foco Reloj La lámpara me mola Me mola el modelo de la lámpara Le voy a dar un 9 Porque no me ha convencido el tolo así, ya, bro Pero he de decir que va un poco a juego con todo, ¿no? Los colores y tal, así clarito ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Bro La ha pegado con cinta aislante ¿Pero esto qué es? Ah, esto es de internet Fotos Dejen de mandar fotos de internet Fotos Sí No veo ni una mierda No sé ni lo que hay ahí Esto no da ni para analizarlo Un cero Patatero ¿Qué es esto, bro? ¿Se ha hecho un edit? Play 4 Ah, no, sí La he puesto encima Play 4 Play 3 Yo no veo la Play 3 Papel nada sospechoso Ay, qué tonticos con el papel De verdad Yo sabía que muchos de vosotros me iban ahí A mandar el papel nada sospechoso Espérate que me ha mandado otro Ah, míralo Aquí se ve todo Tiene el volante Los coches Un juego de Fórmula 1 Le encanta la Fórmula 1 a este tío A ver Está guay, bro Setup Humilde Insano Y curioso el volante Mola, mola, mola Está bonito Está bonito Vamos a darle Un 9,2 Me ha gustado Me ha gustado Hostia, un volante de esos Probeyo alguno de pequeño, tío A ver ¿Esto qué es, bro? ¿Qué pone? Ah, creía que ponía sexo, bro Pone exo Vale, vale, vale Es que me veo yo la cara Y ya digo Hostia Un manto de la tele Que se ha cargado la tapadera Y se le ve la pila Eh, cuida las cosas Esto no sé lo que es La verdad Y esto tampoco Y aquí parece que tiene una cama Y aquí un sofá O otra cama Pues este humilde Pero, bro Lleva cuidado Hazle sitio al portátil Hermano Hazle sitio Porque se te va a caer Y te vas a quedar Sin ver al tumbadito Ahí en la pantalla, hermano Está bien, está bien Le damos un 7 La madre que lo parió Y la tele se ve de puta madre Se me ve de puta madre Y luego tiene Otras dos pantallas aquí ¿Esto es otra pantalla o qué coño? Pero este es la polla, eh Este es espectacular, tú La PC parece algo pequeñica En verdad Pero lo tiene todo No sé Lo tiene fachero La luz me mola Le he dado un toque ahí Todo verde Tiene hasta la alfombrilla iluminada El teclado también Una hora aquí Para cuando juega Siete noches con Alfredo Hostia Este mola mucho, eh Voy a dar un 9 y medio, chaval 9 y medio Este, sí Ah, esto es de internet, bro Humilde pero es lo que hay Mándame un saludo Y acabo de marear Gatito, un saludo, cabrón Deja de robar fotos de internet, bro Ya tiene algo de tiempo la foto Pero igual no le he cambiado mucho Y sí, soy un poco fan de 002 A ver, que a lo mejor es de verdad Ah, vale, sí Es que veo tantos colorines en la pantalla Que me pensaba que era algo espectacular Y había una super tele Hostia, pero Esto es la Play en la tele, ¿no? Está guapo, la verdad Los mando estos guapos también Oye, lo tiene Joder, está guapo Mira, me ha mandado un montón de fotos el tío Call of Duty GTA V Eso creo que El Fortnite Oh, le gusta anime al hombre Y eso que se ilumina está guapo No sé qué es lo que es Como una piedra o algo El típico soporte con el plástico que se ilumina Oye, pero Está guapo, eh Y está bastante guapo, hermano Eh, me ha molado 9,5 también, loco A ver, ¿qué coño es esto? Nuevo setup Ignoren el perro Jejeje Está un poco raro el perro, bro Está un poquito Como mutando el perro Míratelo, bro Lleva cuidado que de aquí a nada Hay una cebra, hermano A ver Ojo la Play 5, hermano Normalito, dice El tío tiene la Play 5, hermano Oye, ¿desenlían un poco los cables? No, cabrón ¿Qué mierda me estás contando? ¿Qué es esto? Los cables ahí toleados Te los va a cargar, cabronazo Buah, está guapo, eh Todo bien limpico Sin amontonar cosas Lo único que no veo bien los cables, cabrón Bien fachera tu PlayStation Pero yo te recomiendo que desenlíe eso Que te los va a cargar Está preparado para el GTA 6 este hombre, eh Está bien Jocelyn, un saludo, bro 8,5 por tener liado eso, cabrón de mierda Se trata humilde con la laptop del siglo pasado Hostia, la verdad que me cago en la hostia Dibujo insano en la pared El PC, hostia, está raro Este es antiguo, ¿verdad? Los que llevan así cosas Me recuerda al típico que lleva esto Pero en blanco de toda la vida Pero bueno, en esta ocasión rojo Casco humilde Eso verde no sé qué es El típico mando Hombre, no nos puede faltar un mando Y ahí la alfombrilla con su ratón ¿Y esto? ¿Qué es esto? No sé qué Bro, y por aquí Yo diría que tienes que ordenar un poco, eh Yo diría que por ahí ordenes un poco Tiene otro mando aquí Figuras de cubo de Rubik Y un muñeco insano Que no sé No alcanzo a ver Pero oye Bastante chulo, bro Eh, bastante guay Tiene cositas Pero ordena un poco ahí Cabrón Se parece al mío ¿Sí o qué, Mariano? ¿Tú has mandado el tuyo o qué? A ver Pues no sé, bro Eh, 6,8 6 6,8 PC Gamer ¡Ojo! Eso es el Silent Hill Bro, eso era la dama, creo Del Silent Hill O algo así Con una tacita ahí de té o de café Viendo mi directo ahí humilde Se me ve un poquito pequeñito, bro Pongo en la pantalla completa Bueno, seguramente a este hombre le guste leer el chat también Y por eso tiene la pantalla así Porque si lo pone en pantalla completa no puede leer el chat, ¿verdad? Eh, pero no hace falta más, bro Tu tacita y a ver al señor tumbado Claro que sí Claro que sí, bro PC Gamer Bueno, The Gamer no tiene mucho, eh El espectador de Silent Hill Desde los reales La verdad que sí ¡Qué grande, Félix! Un saludo, bro Un saludo ¡Ocho, coño! Claro que sí Deco RR A ver Impresora y todo, loco Y el ordenador ahí abajo a la derecha Hostia A ver, yo veo como muchas cosas a pelotonas, tío Y yo soy un amante del espacio, bro Pero claro, entiendo que si el chaval pues no tiene más sitio Pues no hay más sitio, bro Pero bote de pegamento ahí, ¿qué pinta, hermano? Estaría haciendo un trabajo del cole o algo, ¿no? Pero veo desorden, eh, cabrón Veo desorden ahí Folios bastante desordenados Esto abajo No sé Los cables, bueno, ahí están Ahí tiene la papelera Pero bien, bien, bien Está guay, chaval Está guay Te doy un 8, amigo Altavoz insano también Las tijeras Desordenado, pero insano Ole tu huevo ¡Hostia! Nene, la copa del mundo y todo Con el portador Hostia, es gigante ese ratón, ¿no? La madre que me parió El ratón es más grande que el ordenador luego a luego ¿Esto qué es? ¿Esto es mate? ¿Este es el famoso mate argentino, bro? Que os lo tomáis ahí con una pajita o no sé qué es Sí, es mate Hostia Joder, me da curiosidad probar el mate ese, bro Algún día tendré que probarlo Y los cables ahí colgando Con dos cojones El rama Ahí está el tío Qué grande rama Que aproveche el mate Y un 8,2 Por ejemplo Está guay Ojo La mesa tiene su tiempo, ¿eh? A ver qué dice Pedro Pedro, 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 Pedro El suelo ¿Por qué esto está negro en el suelo, bro? Oye, pero ¿Y cómo tiene separado? Tiene muchas cosas abiertas a la vez Es como que tiene Twitch varias veces abierta Y me ve a mí y a más gente a la vez Vale, aquí está el tío con su colacado Los auriculares insanos Ratón blanco Y bueno, pues la pantalla está bastante Bastante guay La verdad La pantallica esa No sé si funcionará O la tiene ahí como segunda pantalla o algo ¿Está bien? La mesa Con todo el respeto Se cae un poco a cacho Pero bueno Mientras aguante el pez En la pantalla insana Está bien, bro Está guay Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro ¡Pé! Siete y medio, Pedrito Un Funko, bro Ese quién es? Harry Popoter Funko Teclado Ratón Aquí goma ¿Esto qué es? Goma espuma Un peluche Bueno, un setup simple, ¿no? Humilde Los cascos ahí colgados Y le ha faltado poner mi directo en la pantalla, bro Pero bueno No está mal No está mal ¡Seis coma nueve! Vale Aquí tenemos un humilde setup de Alesi Gamer Que las cosas como son Se ve bastante nuevo el PC HP La verdad Bastante nuevo Pero amigo No creo yo que te sientes en esa silla Con el portátil así De cara a la pared A jugar a cosas No, yo No creo que te apoyes el PC en tu muslo Y te ponga ahí en la silla, bro No sé No creo que ese realmente sea tu setup Pero esta se ve potente el ordenador Te voy a dar un 5,8, bro Porque falta ahí, no sé Un poco incómodo eso ¿Esto qué es? ¿Es una consola? ¿Qué es esto? ¿O algún aparato del internet o algo? Hostia Un cargador, supongo Hostia ¿Tenéis ratones gigantes, bro? Este ratón debe ser muy incómodo A la hora Si juegas sobre todo Algún shooter o algo Total, nada Los cables ahí están bien recogidos y coordenados Está bien Mesa transparente y su teclado abajo Está guay, bro Está guay Pantalla normalica Bastante potente Y yo jugando sabueso Esto es de hoy Este es de hoy, hermano Es de hoy Vale, pues Está guay Leo Un saludito, bro Ojo el Yondo A ver Oye, se ve todo claro El Baby Dragon ahí Tiene un Baby Dragon ¿Le tocó en algún sorteo o algo? Porque creo que esos eran solo por sorteo Si no me equivoco Oye, que tiene un micro aquí de streamerito el tío Pero bueno ¿Esa es la cámara? Creo que sí Tiene micro insano con su soporte y todo Ole, ahí el tío Creo que Yondo me dijo alguna vez que tenía canal de YouTube o algo O le gustan los vídeos, creo ¿Me suena? Ole, ahí el tío El perrito ahí Insano Y la PC ahí Con sus luces amarillas debajo Y me gusta que lo tiene limpio No tiene cosas que estorben en medio Y dos altavoces aquí debajo Le falta la alfombrilla al ratón, ¿no? No creo yo que eso vaya muy bien en la mesa No sé Yo diría que le falta su alfombrilla Pero está guay Yondo, está guay Teclado full blanco Está guay, está guay Eh... Ocho Le doy un ocho Y a este no le he dado nota A este le doy... Está también bonito Siete coma siete ¡No! ¿Qué es esto? ¿Estoy besando al cerdo ahí? ¡No, Deus! De verdad La guerra de las galaxias Hostia, todos tenéis el mismo ratón Es gigante, bro El mismo ratón humilde Y esto no sé lo que es, la verdad Y esto sí sé lo que es Es mi ex el cerdo Y mucho cable Y pared blanca humilde Y... ¿Por qué pones esa foto? Eres un poco cabrón, tío Humildad Johnnycito Hostia, este Pensaba que era una raqueta de tenis Toca algún instrumento No sé cuál será Parece un instrumento, ¿no? Me mola el fondo así Tipo... No sé Pared, estilo Paseo de la playa, bro Decorativo Me mola, ¿eh? Ordenador insano Y aquí está viendo al tumbo No sé si jugando al Silent Hill Pero oye Está guay La verdad Está guay Me mola ¿Esto qué es? Hostia, el fixablock A ver Aquí sucedió la magia del iceberg tumbao Y también te muestro mis gambas caridinas PBS y CRS humildemente Ostras, aquí sucedió la magia, chaval Esto es una Xbox, ¿verdad? Sí, este mando es de la Xbox ¿Qué hace con mi foto de cuando viajé? Me ha puesto mi foto ahí el fixablock Qué grande Y ahí tiene el portátil el tío Oye, pero me dijo que el iceberg se lo editó en el móvil No se lo editó en el portátil Qué raro Qué grande el fixablock Conle tu huevo, bro 9,7 Mi setup te quiero tumbi Alexis Hostia, bastante chulo Y colecciona funkos Tiene un montón de funkos, bro Qué guapo El mando ahí Eh... Mi canal Oh, sí, el HyperX Yo ese micro lo tengo y no lo uso No me gusta, tío Prefiero estos cascos de mierda de 15 dólares del Choca Y tiene a Pikachu Oye, bastante guay Hot Wheels Hostia, de esos tenía yo de pequeño Oye, me mola, me mola, me mola Se merece un 8,7 el Alexis A ver este ¿Qué cojones es eso? La rana Gustavo Es la rana Gustavo, bro Una cámara humilde e insana Tiene un mando rojo como el mío What the fuck Es igual Creo que es el mismo Eh... Ratón humilde azul Y hostia, se ve... La torre se ve tocha, eh Se ve muy fachera Con tantas luces Y todo parece tocha Oye, oye ¡Ay! ¡Hostia! Mi laptop preferido Madre mía La laptop de mi primita pequeña ¡Ay, qué recuerdos, qué mona! Yo también tenía una versión crío de pequeño ¡Qué guay, chico! ¡Qué guay, chico! ¡Al menos tengo! ¡Ole tus huevos! ¡Al menos tengo! Eso es que no tiene Pero ha ido a buscar el juguete de su primita pequeña Y... ¡Ole sus huevos! ¡Al menos tiene! ¿Qué pasa? Tú no tienes ni eso Tú con tu móvil de mierda ¿Qué? Literalmente este mandó la tabla de planchar de su mamá What the fuck Bro, ese no seré yo Ese no será mi cara de fondo Y estoy ahí sin camiseta Todo buenorro y sexy Brother ¿Pero qué? ¿De verdad? ¿Te has editado esa foto Y la has puesto de fondo en el ordenador Para hacer una foto de tu dedo de mierda? Tú eres gilipollas, cabrón ¿Qué tal a la mierda? Sin B A ver Orihuela ¿Qué? Oye, esto es de verdad, bro No creo, ¿no? No, no creo que te sientes en un bidón de agua ¿No? What the fuck, bro Y la torre volcada ahí Ahí, para que se recaliente Y la mesa de madera de mi tía De mi tía de 70 años Y los cables que no falten Todo desordenado Este ya lo vi Pero me hace mucha gracia, tío Mira Mira, 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 mira Las PC, los que ponen ZZ Todos los juegos que no sean Roblox ni PvZ ¡Vamos que arranca, chaval! ¡Vamos que tira! ¡Vamos, espújale! Solo aguántame un día más, nena ¡Ay! ¡Arranca casi! ¡Ya casi! ¡Tírale, písale! ¡Ya casi arranca, nene! Oye, 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 oye ¿Cómo que tienes una tele Samsung Y tienes un ordenador que suela como camión hecho mierda del año 70? ¿Qué es esto, tío? Es que es buenísimo el final Es buenísimo Consigue arrancar Y sale el Windows XP Es que me encanta en la polla, bro Tenemos que verlo otra vez ¡Vamos! ¡Windus XP! Ahora otro año para que se encienda el PC Para que entre top adentro Este calculo que es del año 1970 mínimo Mira, DVD Es buenísimo este puto vídeo, bro Me dedico a robar celulares Un cariñosito me cuida Eh... What the fuck? A lo mejor es verdad Y se dedica a robar celulares ¿Te imaginas que es verdad? Y un ladrón de mierda Vale, y ahí mi directo de fondo humilde Oye, ¿lleva plástico el ordenador? ¿O es el reflejo de algo? Este es el típico que se compra un portátil Y no le quita ni los plásticos Porque yo era así antes, bro Y lo dejaba como un mes con el plástico y todo, bro Hasta que ya se lo quitaba Parece que lleva el plástico No sé si es el reflejo de algo, bro Eh... Pues nada, bro Que vaya bien en tu venta de móviles robados Cacho cabrón Pura potencia en mi cama ¡Uy, el gato! ¡Qué guapo el gato! ¡Gato y perro, nene! ¿Te llevan bien? Ah, con eso me ha ganado un 10 10 de 10 Y mi directo ahí ¡Qué humilde! ¡Ojo! Un chino, un chino, nene Aquí, así se las gastan en China, chavales Mira, ve, nene Ah, normalico, ¿no? En su sitio de hacer los deberes y tal Oye, está guapo el diseño del PC, eh Bastante guapo Y ahí su teclado inside Oye, oye Se ve bonito, eh Se ve bonito Oye, ¿qué tiene aquí a la derecha? ¿Qué tiene ahí, eh? Eso no sé qué es, pero sospechoso Eh... Admiren esta belleza What the fuck Eh, ¿qué cojones, bro? Este lo ha hecho por trolear Ha cogido un taburete rosa de su hermanita pequeña Y se ha puesto ahí el PC insano, bro Que a lo mejor ni enciende Pero ahí está La foto está hecha, bro ¡David! Venga, hombre ¿Qué me estás contando, David? ¿Qué has hecho, David? Esto es una silla de niño pequeño Con una calculadora, ¿en serio? Y una minitacita de té ¡Ay, qué bonito! Y una chancla Y ese pie, bro Se le ha filtrado el pie Vale, este debe... Hostia, el micro ese va chetado, eh Brandon El tumbado hace scrap El micrófono tapa los dos parlantes ¡Qué parlantes! ¡Uh! Está bien, eh Ese micro ha chetado Es el HyperX Pero la versión mejor del mío Que yo tengo Yo tengo el rojo Pero el menos... El más humilde Esta es la siguiente versión Que es mejor Y cómo no El señor tumbado de fondo Creo que es del directo de hoy Si no me equivoco Está guay Está guay Me mola Hostia, ¿esto qué es? Mi humilde Pro Setup Hostia, ¿en serio? ¿Esto es de verdad? ¿Esto es de verdad o es de internet, bro? ¿Qué cojones esto, bro? Es fake ¿Será de internet, bro? ¿Qué cojones? Tiene Clash Royale Esta foto tiene años Es fake porque esta foto es muy antigua de Clash Royale A mí no me la cuela No te creas, eh Tiene la princesa ahí No es tan antigua la foto No sé de quién será esta foto Si será de internet o qué Pero, ¿qué cojones? Una pantalla vertical Y el PC que parece chetadísimo Parece que vale 10.000 euros eso Por lo menos Oye, que a lo mejor y si es de verdad No sé Nabolinguin A ver ¡Oh, el gatito! ¡Qué bonito el gato! Me ha copiado otro que me copia el mando rojo de la Play Y pues ahí está Con su gatito Viendo el string del tombo ¡Qué grande! ¡Qué grande el chaval! Nabolinguin, saludos A ver, Predator, saludos ¡Código Rostar! ¡Me cago en tu pibia, cabrón! ¿Cómo que código Rostar? Postdata Oye, tiene buena letra Las cosas como son Zumbi, juega FNAF Ultimate Custom Night ¿Qué FNAF es ese? No sé cuál es ahora Oye, este hombre colecciona cubos de rubi Yo creo que ha cogido todos los cubos de rubi De su casa Le ha dicho ¡Hermanito, déjame tus cubos de rubi! ¡Papá, déjame tu cubo de rubi chetao, bro! Y los ha recolectado ahí Para la foto Nada más Dios, qué guapo, nene El rayo ese queda muy guay ahí Hostia, y ese micro de mierda Por la coña, ¿no? Como que micro rosadito enano What the fuck Spider-Man amazing The amazing El increíble Spider-Man Oye, está muy guapo Y la pared, me encanta La decoración que tiene El ordenador se ve bonito también Mola, tío Mola, 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 mola La verdad que este tío tiene un setup 10 de 10 Esto qué mierda es, bro El gilipollas del Will con su Valorant de mierda Vaya mierda esto qué mierda es, bro Venga, pégale fuego a la PC Tíralo a tomar por culo, bro Esto no vale para nada La foto es una mierda Es que estaba en medio de partida Y me enteré de lo que estaba haciendo ¡Pues salte de la partida! Y haz una foto más lejana Que se vea todo bien No es esta mierda Déjate el puto Valorant Que te vas a poner gordo De tanto jugar Valorant, coño 0,1 de 10 Vale, a ver El setup de vences A ver Ahí estoy yo Ah, este Hostia, qué guapo, ¿no? Y esto lo ha mandado ahora Mientras ve mi directo Oye, este hombre Pero qué tiene aquí Tiene una nave espacial Esto es espectacular Tiene un montón de juegos de la Play 5 Una espada por si te pones tonto De decoración No creo que esté afilada, ¿no? La Play 5 Tiene mandos de cola Hostia, este tío Tiene de todo Pero qué pedazo de cabrón, ¿no? Silla gamer La pantalla con la hoguera Es la hostia, tú Le da su toque ambiente Más mandos Oye, cuántos mandos tienes Pedazo de cabrón La Poké de ahí Hot Wheels Coca-Cola Todo de colección aquí Tiene un montón de figuras Tiene más mandos de la Play ¿Pero tú qué juegas? Cuando juega la Play ¿Juegas con 20 colegas? ¿O cuántos mandos tienes Pedazo de cabrón? Tiene 200 mantos, bro Vaya máquina No, pues la verdad que Ya quisiéramos mucho Tener Joder Esto así, ¿eh? Mola, mola, mola A ver, yo no me quejo Soy consciente de que aquí Me he montado un buen sitio Pero Cosas así Con las cosas ordenadas Y un poco de todo De verdad que está muy guapo De verdad que está muy guapo, tío Los cuernos ¿Qué? 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 Molde ella Un cachetín Que... Y un escudo ¿Qué? Se le ha cortado el vídeo, creo. ¡Qué cabrón! ¡Y el último! Por fin llegamos al último y pinta bastante chetao. Pero, ostras, se ve bien bonito esto, ¿no? Se ve bastante amplio. ¿Qué es todo esto, bro? Estos soportes no consigo ver de queso. La ventana bastante guapa. Tiene techo como de cochera, ¿verdad? Es como de metal. El suelo está guapísimo, tipo madera. Las paredes blancas. Se ve todo bien bonito. La pared le da claridad a todo. Pantalla ahí normalilla. ¿Y qué más vemos, bro? No sé qué son los soportes. Y eso es en la torre de la PC. Tan pequeña. Se ve pequeña desde aquí. Pero se ve, se ve, se ve fachero. Se ve bien bonito. Y la silla, pues, la clásica. Good, good, good. Oye, la pantalla. Sus altavoces aquí atrás. Esto es la impresora, ¿no? HP. Sus cascos, su teclado. Oye, veo muchos teclados y cascos parecidos. Y sobre todo ratones. A ver la otra foto. Vale, el ratón este lo tiene distinto. Está bonito con sus luces de LED, lo típico, ¿no? Y aquí se ve mejor silla de madera. Ah, a mí me parecen un poco incómodas, ¿no? Esas sillas. Que lo mismo luego es cómoda la silla. Hay algunas sillas de madera cómodas. Pero no creo que sea lo más cómodo, ¿no? Eso sí, para mantener la postura bien recto y tenerte firme. Eso sí es buena, bro. Pero bueno, ya te comprará alguna silla gamer más cómoda tocha, ¿no? Y ahí está el tío. Viendo cuando lo del gato y lo del perro. Muestra el tuyo. Que muestre el mío. ¿Cómo muestro el mío? No os lo he enseñado. Alguna vez lo he enseñado. Pero si queréis le hago fotos. Venga, va. Lo he grabado con el móvil, amigos. He grabado insanamente el setup. Tendría que haber grabado en horizontal, pero soy gilipollas, ¿vale? A ver, aquí está mi humilde setup para finalizar esto. Veamos. De hecho, le voy a hacer vídeos, cabrones. Mi árbol de Navidad insano. El puto árbol de mierda. El creeper, la estantería con sus cositas. ¿Habéis visto a la arquera ahí? El aire acondicionado. Acondicionado que me está dando un poco de frío. El techo un poco en la mierda. La verdad, ahí se ha caído una espuma de esas, pero bueno. Y aquí donde sucede la magia, donde el tumbado le pega a la mesa. Le pego en esta zona y está como nueva. Por cierto, la servilleta que veis ahí es para limpiarme los mocos, ¿eh? ¿Eh? Yo no soy como vosotros, cabrones. Esta mesa es buenísima. Botella de agua. Ay, me peina ahí insano también. Agua, los focos y aquí la doble pantalla y pues eso, bro. Y mi ordenador. ¿Por qué parpadea? Ah, no, parpadea en el vídeo. Parpadea en el gas. Pero no se ve una mierda realmente, bro. Pero mira, mi iluminación es una mierda del PC. Intenté una vez configurarlo porque se supone que se le podría cambiar el color de algunas luces, pero no me dejó la aplicación de MSI de mierda, bro. Así que a chuparla. Encima lo tengo mirando a la pared que ni veo la luz. Pero bueno. Hay la luz que parpadea en el vídeo, no sé por qué. Y ya está. Este es mi humilde setup, cabrón. Y aquí es donde hago todo, amigos. MSI, MSI. Y eso, mis dos altavoces, la cámara C920 humilde, mis dos humildes focos. Y bueno, algún día lo mejoraré, pero la verdad que yo aquí estoy de puta madre y para hacer mis directos y mi contenido para YouTube, estoy bien, en verdad. Pues, gente, hasta aquí los setups de mis seguidores. Espero que os hayan gustado el reaccionando a setups de seguidores. Están muy chulos, la verdad. También os he mostrado al final el humilde setup donde sucede toda esta magia y todo lo que veis. Y nada, espero que os guste. Dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Y déjame en los comentarios cuál es el setup que más te ha gustado de todos. Porque había algunos brutales, ¿eh? ¡Adiós!